...225 libras de Yugoslavia, Víctor Jovica. Y con un peso de 235 libras de Nueva York, Jeff Cranny. Y con un peso combinado, 490 libras de Canadá, Los Mercenarios. Árbitro, Tomás Marín Rodríguez El Martillo. Y narrando para ustedes, Joaquín Padín, hijo. Bien, por el anuncio del compañero profesor del pueblo de Florida, Puerto Rico, Yugo González. Vamos al encuentro. Sonó la campana y ahí nos vamos con un encuentro combinado. Donde los mercenarios son protagonistas en la esquina ruda. Mientras que en la esquina buena tenemos a Yugoslavia, Víctor Jovica. Haciendo pareja con Jeff Cranny. Contra las cuerdas el mercenario. Y allí tiene que dejarlo quietecito, Víctor Jovica. Vamos a ver. Así lo hace Víctor Jovica. Y ven ustedes cómo se esconde tras las cuerdas. El mercenario. Le dice al árbitro Tomás Marín que le aló el pelo. No es cierto. Lanza de hombro por parte de Víctor Jovica. Otro lance de hombro. Contra el mercenario. Relevo mercenario en la esquina ruda. El lance de hombro continúa por parte de Jovica. Nuevo mercenario. Y ahí se cuadró Jovica para golpearlo enseguida. Pero se retiró a la esquina del mercenario. Víctor Jovica se lanza tras el mercenario. Candado a la cabeza. Repite el candado Víctor Jovica. Contra el mercenario. Ahí repitiendo su candado contra el mercenario Víctor Jovica. Pretendiendo adormecerlo con el mismo. Lo tiene aturdido por lo menos. Vuelve el candado de Jovica a la cabeza del mercenario. Sigue repitiendo su candado. Sin llave el mercenario para abrir el candado. El otro mercenario iba a entrar y Jovica se impulsó. En una tijerilla voladora. Se llevó a los dos mercenarios. A uno con toma de anca y otro con tijerilla voladora. Tremendo por Jovica. Ahí va el golpe en la cara. De nuevo el castigo por parte de Jovica. Con la derecha y con la izquierda. Ahí tirón de barba por parte de Jovica contra el mercenario. Ahí palmetazo doble sobre las orejas. De nuevo sobre las orejas. Ensordeciéndolo y patada voladora invertida por parte de Jovica. Contra el mercenario. Ahí puntapié al estómago. Viene Víctor Jovica con tirón de cabeza a la esquina del cuadrilátero. Contra el mercenario. Buscando la otra esquina Jovica y la consigue. Con otro tirón de cabeza contra el mercenario. Ahí tiene Jovica. Bonita puesta de espalda. Una. Y entró el mercenario a proteger a su compañero. Ahí viene Jovica. Jovica quebradora de cintura contra el mercenario. Cae la lona. Lo cubre Jovica. Uno. Y tras el contó de uno el mercenario protege a su compañero. Ahí va la cara del mercenario Jovica. Ahí va. Cabeza con cabeza. Los tiró uno contra el otro en la esquina del cuadrilátero. Víctor Jovica a los mercenarios. Ahí viene con el mercenario puesta de espalda. Uno. Dos. Amigos. Llegó a tiempo nuevamente el mercenario para impedir que Jovica pudiera derrotar al mercenario. Ahí viene el relevo de mercenarios. Agarra uno. Y entra el otro con golpe al estómago de Víctor Jovica. Sale el mercenario. Entra otro mercenario. Ahí entre los dos tiran de espalda a Jovica contra la esquina del cuadrilátero. Ahí vuelve otro tirón de espalda contra Jovica en la esquina. Entra ahora Jeff Cranny a proteger a su compañero. El árbitro lo saca. Aprovechan los mercenarios en la esquina ruda. En la esquina caliente Jovica en dificultades. Carnicería contra él. Por fin fue castigado mercenario en la espalda por parte de Jeff Cranny. Ahí vienen los mercenarios. Tirón de espalda contra Jovica en la esquina del cuadrilátero. Sale un mercenario. Queda otro en el cuadrilátero. Ahí viene contra Víctor Jovica. Lo acomodo en la esquina. Viene. Lance de esquina contra Jovica. Se lanza el mercenario. Trae él. Se quitó Jovica y se castigó al mercenario. Ahora Jovica viene con quebradora de pierna contra el mercenario. Ahí vuelve Víctor Jovica. Conteo 1, 2 y 3 amigos. Es tarde ya para Jovica. Es hora de la campana. Llegó tarde Víctor Jovica. Ahí sigue mercenario contra Jovica. Pero es tarde. Vencedores los mercenarios. Derrotado, mis amigos, Víctor Jovica junto a Jeff Cranny. Y a cámara lenta podemos presenciar parte del final de este encuentro. Si los compañeros lo hacen posible. Cómo no. Los compañeros de RIF de televisión nos complacen. A ustedes y a nosotros. Y ahí vemos la quebradora de cintura. Puesta de espalda. Y el mercenario va ahora sobre Jeff Cranny para el conteo de tres. Donde obtiene la victoria junto a su compañero mercenario. Pausa de Capital Sport Promotions. Amigos, volvemos en breve. ...tada la noche en el parque municipal de Sidra. Revancha por el campeonato de Norteaméricas. El Invader se enfrenta a McDouglas Five. Pierre Martel se enfrenta a Quintonga. Enrique Vera y Gino de la Serra contra los mercenarios. Jony Rivera contra Karim Mohamed. Joey Lightfoot se enfrenta a Jim Lewis. José Miguel Pérez. Y Robert González contra Rocky Tamayo y Bill Martínez. Dez minutos de duración. Pesando 219 libras de Mayagüez. El pequeño gigante, Johnny Rivera. Y con un peso de 240 libras de Perú, Rocky Tamayo. Albitro, Ricky Vargas Beníquez. Y narrando para ustedes, Joaquín Padín, hijo. Gracias al compañero Luis González por el anuncio de este encuentro. Suena la campana y ahí tenemos la acción en este encuentro, mis amigos. Rocky Tamayo contra Johnny Rivera son los combatientes. Ahí se agarran mutuamente los luchadores. Va a las cuerdas Johnny llevado por Rocky. Ahí vuelven al centro del club de glátero los luchadores. Ahí por la espalda Johnny. Bloqueando lateralmente a Rocky Tamayo. Rocky Tamayo bloqueando a Johnny. Lanzo de hombro contra Rocky por parte de Johnny. Ahí derribado Johnny Rivera por parte de Rocky Tamayo. En dificultad es Johnny ahora. El orgullo mayagüezano. Buscándole escapada a Johnny. Ahí la consigue. Entre piernas a brazo izquierdo de Rocky Tamayo por parte de Johnny. Candado a brazo izquierdo de Rocky Tamayo por parte de Johnny. Lanzo de hombro por parte de Johnny Rivera contra Rocky Tamayo. Ahí se pone en pie Rocky Tamayo. Y el lance de hombro es contra Johnny Rivera ahora. Ahí tratando ahora de arrancarle los dedos. Le quería quitar el pulgar de las manos. Ahí tenemos Rocky Tamayo actuando contra la muñeca izquierda de Johnny Rivera. El árbitro Ricky Vargas Beníquez le cuenta para que descontinúe su acción. Le está dando la truza también. El árbitro no lo ve. Ahí vuelve a darle la truza a Johnny. El árbitro ahora por fin parece que se dio cuenta. En dificultades el orgullo mayagüesano. Torniqueta brazo izquierdo de Rocky Tamayo por parte de Johnny Rivera. Y ahora saca de balance a Rocky Tamayo. Quebradora de piernas por parte de Johnny contra Rocky. Ahí vuelve la quebradora de piernas por parte del orgullo mayagüesano. Johnny Rivera. ¡Ay! Ahí acomodando la figura 4. Johnny Rivera acomodando la figura 4. Parece que quiere rendir a Rocky Tamayo. Tremenda la figura geométrica del 4 por parte de Johnny Rivera contra Rocky Tamayo. Parece que se va a rendir. Efectivamente amigos. Ahí está. Se rinde Rocky Tamayo. Se acabó el encuentro. La victoria para Johnny Rivera con la figura del 4. Logra ganarle a Rocky Tamayo. Y amigos. Vamos a ver ahora parte de este final. A cámara lenta. Gracias a la bondad de nuestros compañeros. Ahí está Johnny Rivera acomodando la figura 4. Para oponerse a Rocky Tamayo. Y proclamarse ganador en este encuentro de Capital Sport Promotions. Y sus superestrellas de la lucha libre. Vamos a la pausa de Capital Sport Promotions. Amigos retornamos muy pronto con ustedes.